Música Abre tu mano mi Señor, toma la mía Pues no me atrevo a un paso más Sin tu amparo, sin tu apoyo Abre tu mano mi Señor, toma la mía Pues no me atrevo a un paso más Sin tu amparo, sin tu apoyo No lo haré, yo solo iría a tropezar Vacilaría sin cesar Si es que a mi lado tú no estás Más de tu mano al caminar Podré correr hasta volar Subiré a pochata en ti Abre tu mano mi Señor, toma la mía Pues no me atrevo a un paso más Sin tu amparo, sin tu apoyo Abre tu mano mi Señor, toma la mía Pues no me atrevo a un paso más Sin tu amparo, sin tu apoyo No lo haré, yo solo iría a tropezar Vacilaría sin cesar Si es que a mi lado tú no estás Más de tu mano al caminar Podré correr hasta volar Subiré a pochata en ti Sin tu amparo, sin tu pero no estás Gracias por ver el video.